¿Alguna vez has tenido la sensación en cualquier momento de inseguridad aquí? Es decir, ¿alguien me está viendo raro o me estoy poniendo nervioso por esta persona? No, la verdad es que no. Yo uso mucho el sentido común, igual que lo usaría en mi país. Y por ejemplo, si es muy de noche y estoy solo, no voy a ir andando a los sitios, voy a ir en taxi o voy en Uber o lo que sea. Pero es más algo de prevención que no de sensación de inseguridad, lo que yo aplico. Eso es bueno, eso es buenísimo, sobre todo para un extranjero. Sí. Porque aquí, o sea, sabemos unos que no nos queda de otra. Entonces, es que no andes de noche solo, pero es que si no, no regreso a mi casa. Claro, claro. Hay situaciones que no se pueden controlar en tu día a día, pero sí, tenés toda la razón. Entonces, si sos extranjero, sos totalmente bienvenido aquí. Y yo siempre digo, la mejor experiencia te la puedes llevar consiguiéndote a una persona que viva en el lugar a donde vas. Eso es de llevar la mejor experiencia. Sí, sí, sí.